Un pastor, nombre Juan, un joven además de 23 años, que él dice ser miembro de la congregación de las Asambleas de Dios, hizo un acto religioso en el que intentaba sacarle el demonio a esta joven y terminó en una hoguera. ¿Juan era pastor o es pastor de esta iglesia, de esta congregación? Juan, él es miembro de una iglesia llamada Monte Los Olivos, que está más o menos donde nos deja el vehículo, está cuatro horas a pie, y de aquí de Rosita está como unos 30 kilómetros de distancia. Esa iglesia pertenece a este distrito de Rosita, pero no de esta iglesia, porque tenemos nueva iglesia. Cada iglesia desarrolla campos de predicación en diferentes áreas de nuestro municipio, y mayormente se extiende en la parte del campo. Y una de esas pequeñas obras es donde estaba Juan, en una comunidad llamada El Cortesal, que de hecho yo hasta aquí no conozco el lugar, porque quien atendía esa obra era otro pastor, como pastor. Como presbítero me corresponde la zona y la iglesia que estoy pastoreando. ¿Él era pastor, sí, Juan, es pastor? Bueno, yo siempre digo, la gente ve oficio y no título. Él se desempeñaba ahí en ese lugar predicando. Estaba nuevo de haber llegado ahí y lo pusieron a predicar. Entonces la gente de hecho dice él es pastor, pero no con título de pastor, sino como se llama obrero local o se llama laico, que él está comenzando. Ahora, ¿este ritual, por llamarlo de alguna manera, en el que la congregación se involucró en ese momento, ¿es normal dentro de las iglesias de la Asamblea de Dios? No es normal, porque la realidad es que como Asamblea de Dios nosotros nunca hemos aceptado ni enseñado este tipo de actividad, lo que en realidad se ha pasado ahí, hay algo extraño, algo extraño hay ahí en esa actividad que se realizó. ¿Extraño cómo? Extraño porque ellos estuvieron haciendo seis días de ayuno para la liberación de esta muchacha. Y en ese tiempo, esta muchacha comía y bebía normalmente, según lo que yo he podido alcanzar de las informaciones que he recopilado. Pero la noche seis, digamos, se da la información de que ellos reciben, reciben un mensaje a donde habla de que hay que pasarla por fuego. Y ahí está la distorsión de la mente de uno y después contamina mucho, que en este caso fueron los que se pusieron de acuerdo para hacerlo. Porque, de hecho, la intención durante los seis días era buena, porque era para alcanzar una liberación. Pero al no poderlo y al acudir a obedecer una voz extraña, en este caso, el resultado que se ve es muerte. ¿Cuándo dice alcanzar una liberación, a qué se refiere? Es que la muchacha, según dicen, ella tenía deliración, hablaba cosas fuera de lo normal, actuaba dando reacción contraria. Como dice psicológicamente, la parte de exquisio, mental. Entonces, mandaron a llevar al pastor, dice en este caso Juan, él fue a orar a su casa, encontró de que ella estaba en esa situación, la lleva al templo, llama a la congregación que tiene ahí y acuden al tiempo de intercesión, pidiendo que ella sea sana. Pero después de los seis días, los resultados son los que hoy están moviendo al mundo. ¿Por qué ustedes creen en el demonio? Sí, porque cuando Jesús andaba en la tierra, le llevaron cierto hombre endemoniado y le dijeron que, Señor, mi hijo está tomado por un demonio, le dijeron. Y lo echa a la agua, lo echa al fuego y hace un montón de movimientos, cae, echa espuma en la boca, dice. Y Jesús lo que hizo fue ordenar la liberación. Entonces es posible que una persona entre tantas pudiera hacer de que aparezca. Pero no es común, no es común esperar de que todo el mundo esté endemoniado, no. Y se puede utilizar la Biblia, se puede utilizar el Evangelio como excusa para tomar una decisión de esta magnitud. Es posible de que pueda tomarse un espíritu o algo extraño a un ser humano. Pero no es base para tomar literalmente de que yo debo de echarle al fuego. Porque más bien es lo contrario. Es lo contrario a lo que dice, que la persona era echada al fuego por el espíritu. Los impulsos que le daba era la reacción negativa. Pero en este caso, nosotros lo que tenemos que saber es que la escritura está escrita simbólicamente, literal, figurada. Y de esa manera no podemos decir que si me habla de fuego, yo voy a echar al fuego a una persona. ¿Cree usted que fue una mala interpretación de la escritura? Sí, o tal vez un no conocimiento. No conocer la escritura y luego hacer una aplicación fuera del contexto bíblico. ¿Y cuál sería el procedimiento normal en estos casos? ¿Usted lo ha hecho? Sí, yo he visto muchos casos. Si a mí, por ejemplo, yo entro en el clamor y no hay liberación, yo lo dejo. Porque yo no lo puedo hacer, lo tendrá que hacer el Señor. Porque somos servidores de Dios y entonces esperamos que Dios haga lo que tiene que hacer. Porque la verdad es que el espíritu no lo veo. Yo puedo ver una reacción, pero no puedo ver un espíritu. No lo puedo declarar con color y tamaño, como decimos. Pero sí puedo obedecer a lo que dice la escritura. Vayan y hagan discípulo, en este caso. Pero en el caso que dice, os doy potestad de vear serpiente y echar fuera demonio. Es él ordenando a la persona que vaya y lo haga. Pero si no está basado en eso, no puedo tomar otra dirección para hacerlo. Que lo voy a colgar, que lo voy a hacer. No, ya eso está fuera del contexto bíblico. Como pastor y como presbítero, ¿qué le generó haber escuchado esta noticia? De que un joven laico, miembro de una congregación religiosa, dirigió este tipo de ritual, por llamarlo de alguna manera, que terminó con la muerte de Vilma. Bueno, el impacto es fuerte. El impacto es fuerte porque hasta aquí, en el pleno siglo XXI, en el siglo XXI, ver estas cosas puede ser fuerte porque el mundo en realidad a veces no entiende el área espiritual, o el mundo espiritual no lo entiende toda la gente. Y que siempre se toma la idea de que es el movimiento religioso y no la persona que se equivocó. Entonces, nosotros sentimos que esto ha sido fuerte. Hemos sido atacados por diferentes áreas, en realidad, sociales, religiosas. Como que es la misión la que ha cometido el error. Y no se distingue si fue una persona que torció la escritura en ese momento, que es nuestra regla infalible de fe y conducta, y hizo otra cosa. Pero fue una congregación completa la que participó. Sí, es correcto. Eso es lo sorprendente. Porque como seres humanos, nosotros en realidad no podemos, en ese mismo momento, seducir a un grupo si no hay un impacto sobrenatural. Eso es lo sorprendente. Que aquí hubo un impacto sobrenatural diabólico y que contagió la mente de mucho. ¿Y cuál fue ese impacto sobrenatural? El tomar la decisión de hacer lo contrario que dice la escritura. O sea, la decisión que tomaron los miembros de la comunidad. Es correcto, porque cualquiera de ellos podía haber reaccionado y decir, no hombre, ¿cómo es posible ir a quemar a una persona si eso no existe en la escritura? Pero se pusieron de acuerdo. Significa que algo sobrenatural invadió la mente de esta gente y se pusieron de acuerdo. Porque yo creo que para que podamos nosotros, ceder tiene que haber un, como decimos, un trabajo psicológico en la mente, si no es que entra poder. Poder que en realidad inmediatamente nos cambie la forma de pensar. Y eso es lo sorprendente, porque la verdad que aquí yo en lo personal estaba analizando cómo fue posible que tanta gente se ponga de acuerdo y nadie tan siquiera hubiera agarrado a la lucha, a los que lo iban a hacer, pues. Pues saña, Faco, pues saña. Sí, que hubieran decidido, no, señores, esto no es posible. Sino que hasta pasa el tiempo y hasta que otro fuera de ese grupo tuvo que ir a actuar y sacar a esa persona. Pero además la dejaron durante nueve horas, mal herida, quemada, sin darle auxilio. Es decir, hay un discurso cristiano que dice que hay que velar por el prójimo, ¿no? Y que hay que velar al prójimo, pero en este caso una congregación religiosa cristiana no solo quema, sino que no la ayudó. Es correcto. Es que eso es lo, para mí eso es lo sorprendente, pues. Como, como dice, como hipnotizados y no hacen caso ayudar a esta vida, sino que hay que se quede. Hasta que viene otro de afuera y toma la decisión de hacerlo. Pastor, si el caso hubiese sido no una mujer, sino un hombre, ¿usted cree que le hacen lo mismo? Es igual. ¿Usted cree que le hubiera pasado lo mismo? Sí, es igual, porque la reacción es que ahí se apodera una fuerza, una fuerza que domina tanto físico como mental. Y no se deshace hasta que hace lo que va a hacer. Y yo estoy seguro de que esta gente ahorita, ahorita están lamentando del acto que hicieron, de lo que ellos no esperaban. Ellos esperaban otra cosa. Un crimen. Es correcto. Ahora hay un crimen, ahora hay cárcel, ahora hay sufrimiento. Algo que esperaron, tal vez, como decimos, señorío, de que, bueno, este grupo hizo algo bueno y aún los demonios se fueron, pero la cosa fue diferente. Es un grupo fanático religioso. Entra, entra en esa situación, en ese momento. Entra porque se aparta totalmente de la Biblia y hace lo contrario.